Es de consumo habitual entre los más pequeños de la casa. Yo la verdad lo conozco el medicamento porque mi hija sí se lo da a sus hijos. El DALSI y su genérico se utilizan en miles de hogares españoles. La Asociación de Consumidores Facua ha detectado en el habitual prospecto del medicamento la falta de información sobre los posibles efectos secundarios del componente E110, un colorante que solo con un abuso excesivo podría provocar algún problema. Es un colorante alimentario pero también se utiliza en este medicamento. Desde la asociación insisten en la modificación de la información que aparece y no entran en la posible toxicidad del medicamento. Si hubiese algún problema con la utilización de este colorante, pues desde luego nosotros lo denunciaríamos claramente. Pero no hay ningún problema con el colorante, simplemente que hay que hacer esa advertencia. Fuentes farmacéuticas consultadas por la regional de Castilla-La Mancha indican la seguridad del medicamento. La dosis que recibe el niño no puede ocasionar problemas. Mientras, en la calle la opinión es bastante generalizada. Yo pienso que sí, que debe de venir. En cualquier prospecto debe venir los pros y los contras de cualquier medicación. Imagino que debería en el prospecto indicarlo. De momento, el Ministerio de Sanidad ya ha recibido la notificación y se encuentra en fase de evaluación para realizar el cambio en el prospecto.